Del 15 al 18 de mayo de 2014 en Mar del Plata, Argentina, se organiza el Mercado de Industrias Culturales del Sur, Mixur. Un espacio inédito que reunirá a 10 países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se darán cita durante 4 días para compartir e intercambiar experiencias y generar nuevos lazos en 6 sectores de las industrias culturales. Audiovisual, editorial, música, artes escénicas, videojuegos y diseño. Potenciar cada área del sector en el ámbito regional con énfasis en los pequeños y medianos productores culturales es uno de los principales objetivos. A través de rondas de negocios, foros y presentaciones artísticas, el Mixur busca desarrollar corredores comerciales, promover el asociativismo de las cadenas de valor e impulsar la complementariedad en la participación en ferias, festivales y mercados internacionales. Conocer las características del consumo de cada país y motorizar acuerdos de venta y comercialización de bienes y servicios culturales son aspectos clave del proceso de integración regional. En esta línea, el Mixur se propone visibilizar la producción de un sector que alcanza del 2 al 4% del PBI según el país y posee gran peso simbólico que expresa la diversidad cultural que late en la región. Abrir novedosos espacios de intercambio, reparar asimetrías, aunar fuerzas, dibujar nuevos mapas, trazar caminos alternativos, crecer juntos. Este es el horizonte del Mixur, Mercado de Industrias Culturales del Sur. Del 15 al 18 de mayo de 2014. Mar del Plata, Argentina. Mar del Plata, Argentina.